El regreso de Michael Myers 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 Dios nada tiene que ver en el hospital Vengan Así la sociedad se salvará de otra horrible noche Una vez que se lo lleven Piensen en esto, perdón por lo indiscreto Hace 10 años, la noche de Halloween Mató a 16 personas Tal vez más, tratando de pedir ayuda Ahora lo tenemos aquí Pero es verdad, esa pobre gente Les disparó 6 veces Los puso al fuego Los quemó hasta que los vio morir Créanme, me alegra que se vaya Da escalofrío Bienvenidos al infierno Doctor Sí Han llegado para la transferencia ¿Smithgrove? ¿Sí? Soy el doctor Hoffman, el médico responsable ¿Está preparado? Listo para salir ¿Quién firma? Yo lo haré ¿Afuera? Sí Sí, auscúltalo No, no, no. Creí que el doctor Looms estaría aquí. Michael Myers es su paciente todavía. Sí, Looms debería estar aquí. Afortunadamente, su presencia es más ceremonial que médica. Y con Myers fuera, mi esperanza es que siga la transferencia. Se retire un cadáver. Muy bien, llevémoslo. Cuidado. Ahora puedo decir que estamos a salvo con Myers en sus manos. Y imagino lo feliz que está de verlo, papi. Hasta luego. Por el mismo camino. Gracias, doctor. Manejen con cuidado. ¿Hoffman dijo algo sobre parientes vivos? Sí, una sobrina en el pueblo. ¿Y? Que es todavía muy joven para custodiarlo. Para estar con Myers. No, todavía no. ¡Ah! 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 Vamos, son las cuatro de la mañana. No puedo dormir. Es la cuarta noche que velas. ¿Vas a romper un récord, alguna marca especial o algo así? ¿Me quieres, Rachel? Ay, ¿qué pregunta está ahora? Claro que te quiero. ¿Igual que una hija? Jamie, algunas veces... O como hermana, Rachel. No somos hermanas, Jamie. Pero eso no significa que no te quiera. ¿Segura? Sé que extrañas a tus padres, pero no ha pasado mucho tiempo. Ya son once meses. Tu mamá era mi niñera cuando tenía tu edad. Pensé que lo sabías. Jugaba contigo. Quisiera que así fuera conmigo. Sube, Jamie. Vayamos a la cama. Vamos, Andé. Descansa. Haremos pan francés para el desayuno, ¿de acuerdo? Buenas noches. Vamos, Andé. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que voy a dormir, al Señor le voy a pedir que me proteja para nunca sentir que solita voy a vivir. Cuida al Señor y a la señora Carruthers, cuida a Rachel, a Sunday y a mí y a mis padres en el cielo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! 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 ¡Gracias ahí, querida. ¡Adiós! ¡Tranquilízate, cariño! Una pesadilla es todo, una pesadilla horrible. Aquí estoy. Ven aquí, nena. Todo está bien. Tranquila. Estarás bien. Tranquila. ¡Demonios! Hay otra limpia junto a tu traje negro. ¿Hola? No voy a encontrarla. Tengo 31 trajes. Permítame, señora Pierce. Búscala del otro lado. Eso no será lo único que comerás, Rachel. Mamá, estoy a dieta. ¿Quieres que engorde? ¡Diablos! Disculpe, ¿cree que Susie podría venir por la noche? Oh, qué lástima. Espero que se mejore. Susie no podrá venir esta noche. ¿Por qué? Se rompió el tobillo patinando. ¿Rachel? Mamá, por favor. Tendrás que cuidar a Jamie esta noche. No, tengo una cita con Brady. ¿Tú sabes lo que significa? Esta noche es muy importante para tu padre y para mí. Tienes que buscar a alguien más. Ya es tarde. ¿Qué se supone que le diré a Brady? Lo siento, pero tengo que cuidar a mi media hermana. Ve y diviértete solo. No es exactamente el fin del mundo. Claro que sí. Esta noche Brady formalizaría nuestro compromiso. Ahora, mi futura relación, mi compromiso, mi matrimonio, mis hijos y tus nietos tendrán que esperar porque tengo que estar de niñera. La mataré. Lo siento mucho. Estaba pensando salir. Buen trabajo, Rachel. Ahora ve y discúlpate. Solo piensas en ti. Jaime. Lo siento. No quise decir eso. Saldré con Brady mañana. No hay problema. Pero tú querías salir hoy y por mi culpa no. Bueno, esta noche haremos algo mejor. Iremos a pedir dulces. No quiero. Es Halloween. ¿No quieres ponerte un disfraz de miedo y pedir dulces? ¿Qué tal si esta tarde voy por ti a la escuela y por un helado después? ¿Dos bolas? Dos bolas. Ahora vamos a desayunar. Doctor Klein, llamada en recepción. Doctor Klein, llamada en recepción. ¿Por qué no me notificaron? ¿De qué? ¿Usted sabe de qué, demonios? Dejó que lo sacaran de aquí. Por favor. Ya he escuchado suficiente de este discurso. Ya estoy cansado. El hecho es que Michael Myers era un paciente federal y un prisionero federal sujeto a leyes federales. No estamos hablando de un prisionero común, Hoffman. Estamos hablando de un demonio con dos piernas. Ahora veo que esto no es ordinario. ¿Sabe qué soy? ¿Sabe la fecha de hoy? Cada vez que me miro en el espejo y cada día que lo recuerdo. Míreme, Hoffman. Véame bien. No quiero que nadie muera como esa vez. Ya lo había dicho. Creo que usted es el que necesita ayuda mental. ¿Sí? Doctor Hoffman. Hubo un accidente en el transporte de Michael Myers. Entiendo. Entiendo, sí. Aparentemente hubo un accidente a un kilómetro al sur de... ¡Lunce! 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 Con cuidado. Manténganse alertas. ¿Ese es? Sí. ¿Cuándo pasó? Durante la noche. Quizás se deslavó una roca y lo sacó del camino. Un accidente. Sí, señor. ¿Eso cree usted? ¿Por qué lo duda? Venía un amigo en la ambulancia llamado Michael Myers. ¿Cuántos cuerpos encontraron? No sabemos. La roca los lanzó. ¡Lunce! Ves todo. Lo crea o no. Sigan buscando. Se ha ido. Estuvo aquí y se ha ido. Cuando encuentren los otros cuerpos, notifíquenlo. No lo encontrarán. El que hizo esto ha escapado. No sabe eso. Michael no pudo haber arrojado el camión. He visto cuerpos que han sido lanzados a una gran distancia del impacto. Por alguna cosa milagrosa, Michael es extraordinariamente fuera de lo común. La verdad es que aquí no hay nada que investigar. Hablan de él como si fuera un ser humano. Hace diez años que sé de él. ¿Ahora dónde va? No me crean. Es un gran peligro. Hablaré con la policía local. Si no lo encuentran en cuatro horas, les aseguro que yo sí. Oye, pásame una llave de la 16, por favor. ¿Ahora no? Continuamos. Estamos registrados. Pámonos. Nos vemos. No. Ah. No. 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 ¡Hola! 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! 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 ¿Te fuiste hace diez años? Y ahora regresas. No te irás. ¿Quieres otra víctima? ¿Por qué no dejas a la gente en paz? Por favor, Michael. ¡Maldito! ¡Malco! ¡Maldito! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Tranquila! ¡Jamie! Jamie, ¿qué tienes? No conocías a Rincey, ¿verdad? Hola, linda. Hola. ¿Lista para el helado? Quiero pedir dulces, como los otros niños. Creí que no querías pedir dulces. Perfecto, iremos a la tienda de disfraces. No, Brady trabaja hasta las seis. Ya lo sé, pero no quieres hablar con él. No quiero forzarlo. ¿Y no lo harías? No quiero obligarlo a nada. Quiero que las cosas se den solas. No quiero darle alas. De todos modos se darán. Bueno, no quiero emocionarme. Con el látigo de tu desprecio. Solamente iremos por un disfraz para Jamie, eso es todo. Ay, no lo sé. Bueno, ¿te gusta el del arlequín o el de la reina? ¿Jamie? Arlequín. ¿Después vamos por el helado? Tú ganas. Oye, güey, ¿qué es lo que estás esperando? Ella me provoca. Ahora seré el primero. Sí, el dinero habla. ¿Sabes lo que digo? Sí, que tú eres nuestro matador. Está bien, aquí van diez dólares, veamos. ¿Qué hará ella? Aguarda, no olvides que es la hija del comisario. Eso no me asusta. Lárgate, güey. Lárgate, güey. ¡Mira, piquita! ¡Enseguida! ¡Llámame! Adiós. Rachel, ¿qué haces aquí? Se supone que te recogería. Jamie, necesito un disfraz de Han. ¿De verdad? Oye, tengo los mejores disfraces de todo el pueblo. Vamos, Rachel. En un segundo. Tenemos que hablar. Claro, ¿sobre qué? Sobre lo de esta noche. No, no. ¡Rachel! Encontré el disfraz perfecto. Ven a verlo. ¿Qué? La niñera de mis padres, Noira. ¿Y? Que tendré que cuidar a Jamie hoy. ¿Cuándo lo supiste? Esta mañana. ¿Esta mañana? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Son las cinco, Rachel. No te enojes. No me enojo. Es solo que... ¿Puede ser cuando se duerma? Mis padres llegarán temprano. ¿Entonces? No sé, Brady. De acuerdo. Te llamaré luego. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Jamie, ¿qué pasó? Vi el nombre de anoche. ¿Qué? Quiere llevarme Rachel. No te preocupes, seguramente te asustó la máscara. Le quitaré la cuenta. Vamos a casa. ¿Está bien? Estará bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Súbete! ¡Rápido! ¡Se va a divertir! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Suba! ¡Es el día del juicio final! Gracias. Agradezcaselo a un compañero peregrino. A veces necesitamos que alguien nos ayude en nuestro camino. ¡No sé! Reverendo Jack Sayer, encaminador de almas, soldado de Dios. ¿Qué tan lejos va, señor Sayer? Al país de Dios, a la tierra prometida. ¿Y usted, señor? Blooms. Simplemente. ¿Tuvo problemas? Así es. Es un cazador, ¿no? Sí, es un cazador, ¿cierto? Como yo. ¿Qué está cazando, señor Sayer? Apocalipsis. Fin del mundo. Armagedón. Como quiera que se llame. He cazado como un sabueso por treinta años, señor. Se acerca el fin, ¿no? Demasiado cerca. No se puede acabar con el diablo. No muere como el hombre. Lo sé, señor Sayer. Oh, es un peregrino, ¿verdad? Lo vi en su cara allá atrás, en la carretera. Lo vi con sus zapatos polvorientos. ¿Gusta un trago? Y vamos llegando al río. A un hermoso, hermoso río. Vamos llegando al río. ¡Aquí, así, así! ¡Listo! 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 Esperen. Bueno, Jamie, nos vamos. ¿Y Rachel? No sé. Aquí estoy. Vamos. ¿Cómo nos vemos? Siempre se ven bien. Estaremos con los puercos. El número está en la libreta. Ya sea el del hospital, de la policía, de los bomberos y hasta el de la Guardia Nacional. Cuídense y diviértanse. Asegúrate de que Jamie se acueste a las 9.30. Estará despierta hasta que regrese. No bromes. Hoy será la diferencia entre vacacionar en Bermudas o dos semanas en Cleveland con la abuela. ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Rachel, ¿ya me pongo el disfraz? Sí, deprisa. Está bien. ¿Está Brady? ¿No va a regresar? Gracias. Cuando llegue le dice que se comunique conmigo a las 8, estaré esperando. Habla, Rachel. Bien. Adiós. Vamos, Jamie. Perderemos los mejores dulces. Jamie, deprisa. Ya, Rachel. Allá voy. Dijiste que estabas lista. Estoy lista, estoy lista. Ya, ya, vámonos. No! No! No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No no. Necesito hablar con el comisario Brackett. Tendrá que viajar a 3,000 kilómetros de aquí. ¿Qué? Se retiró en el 81. Se fue a Petersburgo. ¿Quién es el nuevo comisario? Soy yo, Ben Meiker. Ah, comisario Meiker. Mi nombre es... Todos lo conocen por su cara desfigurada. No están los policías que había hace 10 años. Michael Myers se escapó de Richmond y creo que está aquí en Haddonfield. Imposible. Michael Myers es una leyenda. Está aquí, comisario. ¿Por qué? Hace 10 años, él trató de matar a Laurie Strode. Y ahora quiere a su hija. Se refiere a Jamie Lloyd. ¿Cómo se llame? Así es. Esa pequeña está en peligro. Myers fue encerrado desde antes de que ella naciera. Nunca la conoció. ¡Seis cuerpos, comisario! ¡Yo los vi! Eran de Richmond. Una gasolinera en llamas. Le digo que Michael Myers está aquí, en este pueblo, y matará a esa pequeña y al que se atraviese en su camino. Llama a la gasolinería y verifica la historia. Y suponiendo que fuera cierto... Es verdad, comisario. De acuerdo, es cierto. ¿Qué podemos hacer con un caso de 10 años? Enviar a esa pequeña a un lugar seguro. Llamar a la estación de televisión para decirles que estén alerta y que aseguren sus puertas. No contestan, comisario. Se cortaron las líneas. Vamos. Deben llamarla. Haz la Pierce y prevena a la niña. Gracias. De nada. Jamie, espérame. Esto es maravilloso. ¡Dulce o truco! ¡Dios mío! ¡Qué linda! ¿A quién tengo esto, cariño? Gracias. De nada, lindas. ¿Suficiente? No todavía. Descansemos un rato. Olvídalo. Tenemos que estar en casa a las 8. Mira quién es. Tu disfraz está muy bonito. ¿Sí? Sí. Oye, ¿quieres ir con nosotros? Adelante. Sí, vamos. ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! Hola, Rachel. Hola. ¿Eres un monstruo? ¿Y tú, un payasito? Adiós. ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Rady! Un segundo. Oye, Rachel, deja que te explique, por favor. ¡Deprisa, Rachel! No te quedes atrás. No tienes nada que explicar, Freddy. Por favor, escúchame un momento. Déjame en paz y olvidémoslo. No, no entiendes. Yo estaba esperando hasta el último minuto. ¿Esperando lo que fuera mejor? Pensé que eras diferente a los otros. Soy diferente, solo... Solo que estaba confundido, es todo. ¿De verdad? Ah, bueno, pues que tengas suerte con tus aventuras. Oye, Rachel. ¡Jamie! ¿Vas a entrar, o qué? ¿Vas a entrar, o qué? ¡Jamie! ¡Jamie! ¡Maldición, Rachel! ¡Grandioso! Por orden de la oficina del comisario, todos los ciudadanos tendrán que tomar algunas... Debí pagar hace nueve días antes de que empeorara. ¡Por favor, cállense! ¡Cállense! Y todos los negocios deberán cerrar tan pronto como sea posible. ¿De qué se trata? ¿De qué demonios estará hablando? Creo que Ben Michael no se ha enfrentado a algo como este. Seguro que no. Los marcianos deben haber aterrizado en la puerta de Ben y deben estar amenazándolo con una escopeta. ¿Ey, a quién llamas? A los policíos. Deben tener una maldita buena razón. Bueno. No hay nadie. ¡Vamos a jugar y quiero hacer algo, amigo! ¿Qué esperan? Jackie, cierra la puerta trasera, por favor. ¡Ahora mismo! ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Qué preso! ¡Vamos a que esperan! ¡Vamos a que esperan! ¡Vamos a que esperan! ¡Vamos a que esperan! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¿Hay algo? Estuvo aquí ¿Cómo sabe? El perro de la señora Cauter está muerto Al menos estaba solo Logan, quédate aquí mientras seguimos la pista Sí, señor Permanece alerta, ¿entendido? No hay problema Oiga ¡No puede pasar! ¡Compiedad estatal! ¿No me oyó? No venga a pedir dulces Está bien Llamaré a la policía ahora mismo No se mueva de este lugar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay dos? ¡Ay! ¡Yo doy miedo! ¡Deprisa! ¡Suban al auto! ¡Vámonos! ¡Jaime! 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 ¡Rachel, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¡Jaime! 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 Quien quiera que seas, no me asustas. Sal de ahí. Jamie. ¿En dónde estabas? No te separes de mí otra vez, ¿entendiste? No te separes de mí otra vez, no te separes de mí otra vez. Rachel, Jamie, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Rachel, deprisa. ¿Es él? ¿Es él? Sí. Luz. Allí está. Son dos. ¡Eh, no disparen! ¡Oh, qué bien, nos asustamos! Voy a esa casa, demonios. Los pescaré y pasarán el fin de semana en la cárcel. Está bien, Doc. Regresemos a la estación y llevémoslas a un lugar seguro. Tranquilo. Tranquilo. Aquí, 132, contesta, Pierce. Vamos, Pierce. Rayos. Rayos. No seremos suficientes, Cinco. Tienen que ayudarnos a encontrarlo. ¿Qué persona hace esto, Lum? Dígamelo. Dígamelo. No es un hombre. ¿Qué cosa es? Dígame. ¿Juntos a qué luchamos? El demonio. El demonio. ¿Qué sucede? Sí, dígamelo. Prisa. Queremos saber lo que está pasando. ¿Qué diámoslo? ¿Qué está pasando? Es un asunto, policiaco. Suena como que estoy fuera de ese asunto. Estamos alarmados. Les pido que sean pacientes y vayan a sus casas con sus familias y olvídenme esto. Fue Michael Myers que regresó a matar. Olvídalo, Earl. Es asunto de la policía. ¿Como la última vez? ¿A cuánta gente matará? ¿A cuántos niños? Él perdió a su hijo hace diez años. Pero no esta vez, Ben. Lo atraparemos a nuestro modo. Repreiremos el trasero. Sí, vamos. Vente a buscarlo. Mal nacido. Lo lincharán por su estúpida culpa. Usted ya no tiene autoridad de policía. Ellos pueden ser la única defensa. Dios de vida. 132, 132. Aquí 134, cambio. Aquí 132, cambio. Ben. Acabo de oír lo de la estación. Acaban de salir en busca de Myers. Estaría ya en cinco minutos. Cariño, no están en casa. ¿Cómo sabes que no están? No hay luz. Les dije que no salieran en la noche, que regresaran temprano. ¿Rachel? Jamie. Ahí está. Le vi la cara, el maldito. Allí, detrás de los arbustos. Para la casa, bandija. Libre. ¡Ah! Solo para la casa. ¡A ver! ¡Ah! 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 Vayamos a ver. ¡Rayos! ¡Es Ted Hollister! ¡Maldito desgraciado! Dijiste que era Myers. Vamos arriba, vamos arriba. No, nos vamos a quedar aquí. Creo que estoy en el cielo. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Dónde está el comisario? Llegará en un minuto. Lleva a tu hermana arriba. Primera puerta a la derecha. Papá, ¿qué pasa? Cierra todo con llave, puertas y ventanas ¿Por qué? Hazlo ¿Dónde está el radio? En la cocina, a un lado de la despensa Brady, ¿sabes usar un arma? Sí, señor ¿Podrás usarla? Sí ¿Quiere decirme qué pasa? Ya no hay tiempo, ¿con quién te vas? Traigo la patrulla Adelante Guarda esto Aquí hay un martillo y clavos Asegura el ático para que nadie logre entrar en él Oiga, creo que deberíamos llamar a sus padres Solo métete al ático Ay, por cierto Cuidado con mi hija O te dispararé a ti ¿Entendiste? Puse más vigilantes del otro lado ¿Qué hago? Asegúrate de que nadie entre aquí No estamos exagerando Si hubieras visto cómo quedó la estación, no preguntarías ¿Están bien? Un poco mejor ¿Qué pasa? Michael Myers ¿Y quién es? Hace diez años, en Halloween El tío de Jamie Mato mucha gente Estaré afuera Subiré al ático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo cerrado, papá. Bien. Quiero que estés aquí en la puerta de enfrente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esta es la única llave. Cuídate. Al cerrar la puerta trasera, esta será la única forma de entrar, ¿entendido? Entendido. Entendido bien. Repara algo de café, cariño. De acuerdo. Diablos. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa, Rachel? Iremos pronto, Jamie. Ahora... No hay energía. Lo sé. Pensaba poner un generador de corriente la próxima semana. Señora Quark, 790, transmitiendo por frecuencia de emergencia de la policía. A cambio, ¿alguien puede oírme? ¿Están escuchándome? Demonios. ¿Están escuchándome? 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 No, no. No, no. ¿Todo bien? Jamie duerme. ¿Cuándo iremos a casa? Quédate tranquila. Muy pronto después de esto. No te preocupes. Eso intento. Muy pronto. ¿Se escucha algo? Habla Frank Butte. Estamos captando su señal. Cambio. Gracias a Dios. Aquí Ben Michael, comisario de Haddonfield. Hemos perdido todas las líneas telefónicas y no tenemos corriente eléctrica. Michael Myers. ¿Es una broma de Halloween? No es broma. Necesitamos a todos los que se puedan ahora. De acuerdo. Buscaré ayuda. Mantendré abierto para información. No iremos a ningún lado, señor Beuth. Rachel, ¿tu hermana está bien? Sí, está bien. El comisario pidió ayuda por radio. ¿Vendrán pronto? Es medianoche. Todavía no. ¿A dónde va? A casa de los Carotter, donde vive Jamie. Él irá allá. Dejé a Myers a la policía. La policía no pudo detenerlo. ¿Usted sí? Tal vez nadie sepa cómo detenerlo. Pero lo intentaré. ¿Buscas esto? No sabía que había algo entre Brady y tú, ¿sí? Lo sabías. Y no te interesó. No es tu esposo. Además, él no es lo mejor para mí. ¿No crees que sea lo mejor? ¿Qué es lo que te pasa, Rachel? Brady no será el único hombre que pierda a una mujer. Toma tu cartel. Creo que el comisario ha cometido un error. Él está muerto. Sí, está muerto. Dios mío. Hay alguien ahí. Cambio. Habla Ben Myers. Contéstenme, maldición. Comisario, ¿qué es lo que está pasando? Como te decía, no está y creo que... Rachel, quiero que te quedes en la radio. Nos avisará alguno de los siete grupos. Y cuando lo hagan, avísale al comisario Logan. Lo haré. ¿Entendiste? Ajá. Estén en contacto. Avísenme lo que pasa. Tengo a la gente. Espero instrucciones. Tengo que salir. Tengo que ver cómo están las cosas allá afuera. Tal vez haya otra forma de atraparlo. Logan, tengo a todos los habitantes armados con escopetas. ¿Quién será el siguiente? Tal vez tu esposa o tu hijo. No puedo esperar a que eso pase. ¿Rachel? ¿Vale, Chef? Creí que querría un café Me aburra estar aquí ¿Cuándo arreglarán la corriente? Para poder ver MTV o algo por cable Acaba de llegar el auto de los padres Estaremos allí en 35 minutos ¿Están escuchando? Cambio Bien Bien, nos esperaremos Es todo, cambio Cambio y fuera Comisario Logan ¿Comisario? ¿Comisario? ¡Jamie! ¡Jamie! ¿Qué pasa? Tengo que encontrar a Jamie No, no, no ¡Salgamos de aquí! ¡No, sin Jamie! ¡Mira! No tenemos opción Debe encontrarla ¿Hay otra llave? ¡No lo sé! ¡Baste a un ladro! ¡Maldiciones de metal! ¿Qué quieres decir? Tendremos que subir Jamie ¡Ay, Rachel! ¡Raychel! 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 ¡Bandito bastardo! ¡Raychel! ¡Ven con nosotras! ¡Raychel! ¡Suban, Raychel! ¡Dios! ¡No, Raychel! ¡Que suban, Raychel! ¡Raychel, ven! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Raychel! 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 ¡Vámonos de ahí! ¡Raychel! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven, Jamie! ¡Rachel! ¡Jamie, siéntate! ¡Siéntate! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Sujétate! ¡Sujétate fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero que te deslices! ¡No puedo! ¡Chai, ve! ¡Cuidado! Te bajaré amarrada, Jamie. ¿De acuerdo? ¡Riche! Yo te sostengo. Vamos, te detengo. ¡Riche! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡Riche, vamos! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡No puedes morirte! ¡Vamos, Riche! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien me escuche, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué haces aquí sola? Todos están muertos. Quiero irme a casa. Ahora no. Buscaremos un lugar seguro para ti. ¿Dónde está la escuela? ¿La escuela? ¿Dónde está la escuela? Por allá. Ven. Te pondré a saldo. ¡Vamos! ¡Entra! Tenemos que escondernos. ¿Es seguro? Sí. ¿Lo es? ¡Cerrado! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Oímos la alarma. Está adentro. ¿Dónde? En la escuela. Atrapemos al bastardo. No, nos matará. Tenemos que salir de aquí y llamar a la policía para que lo atrapen. No sé qué piensen, pero no funcionará. Es un demonio. Avisemos a la policía. Él tiene razón. Tienen que pagar por esto. Tiene razón. Nos sacamos de aquí. Ayúdala. Bienvenidos a Haddonfield. Escuchen todos. Atención. Tenemos a Rachel y a su hermana en la camioneta. La sacaremos del pueblo. Ruta 410. Estén alertas. ¿Entendido? Entendido. Cambio y fuera. De acuerdo. Fuera. Ahí está la policía. ¿Vienen de Haddonfield? Sí. Myers está en la escuela primaria. Las llevamos a un lugar seguro. Bien. La subestación de vigilancia está como a cuatro millas de aquí. Está vuelta en el SANS. Está en servicio. Ahí les darán protección. Gracias. Estarán bien. Estarán bien. ¡Ah! 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 ¡Demmy! 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 ¡Ahora! ¡Muera! ¡Maldito demente! ¡Demmy! ¡Demmy! Jamie, quiero que te quedes aquí en la camioneta. Señor Macker, lo matamos. Tranquila, tranquila, ¿están bien? ¿Están bien? Lo matamos. Jamie, aléjate. ¡No lo toques, Jamie! ¡Al suelo! ¡Gracias! ¡Oh, Jamie! Siéntate, cariño. Todas las unidades en servicio, repórtense a la central. Todo terminado. Sí. Myers está en el infierno. Bueno, ¿dónde pertenece? Sus hijas nunca olvidarán esto. Han sobrevivido a este infierno. Y sobrevivir es un milagro. Llevaré a Jamie a su cuarto. Quédate con Rachel. Vamos, cariño. X Y Y No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.